Parte número catorce. Creí que ya con estas partes va a ser más que suficiente terminar el juego, pero no. Me mame. Me vi muy optimista. Estoy a uno de vida. No tengo... No tengo para hacerme... Ah, sí, tengo uno. Sí, sí, lo voy a ocupar. Si no me van a guanchotear. Hazte amigo de él y espera que te diga que vayas al baño y que te aprecie. Ojalá, güey. Es lo único que te puedes hacer. Si el callado del salón te dice eso. Pobre babosos. Yo creo que esto sí lo voy a intentar pasar en sigilo. No me digas que te subes. No me digas que te subes. No, no, no. ¿Qué rayos? Cuchillo, 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 cuchillo. Muerto por jugarle al vergas. Muerto por jugarle al vergas. Muerto por jugarle al vergas. El mane que yo tengo... El mane, pero no tengo ganas. Y el otro güey, nada, yo te quiero ayudar. Pero solo te pones... Pero solo te pones la bala. No hay hogar como tu hogar. Mira, recuperé vida muriendo, ¿eh? De nada. Son hacks. Que ustedes no sabían. De acuerdo. No me apareció un objeto ahí. Empezamos con todo el capítulo 144. 14, 14. ¡La veo! Ojo por ojo. No sé en dónde está. Ya la vi. ¡Está por aquí! ¡Anda por aquí! ¿Quién me disparó? ¿Ahora desde cuándo pueden disparar a través de él? ¡Justo aquí! ¡Oh, diablos! ¿De verdad? ¡Qué basura de juego es este! ¡Qué basura! ¡Qué poco realista es! ¡Perra! ¿Vieron? Facilito. A la primer. ¿Vamos por la 15? ¡Vamos por la! ¿Muerte número 15? ¡Ah, no creo! ¡Ay, cabrón! Ok. ¡Chulo! Juraría que se lo había matado. ¿Oclito? Ya no voy a decir mi frase. Ya no la voy a decir. Siempre sale algo mal. Siempre. Entonces, mejor me quedo calladito. Calladito me veo más bonito. ¿No crees, chicos? ¿No creen? ¿No creen? Soy muy hábil. Nada por aquí. Nada por allá. ¿Me podía meter a la casa de acá? No, ¿verdad? No, son un edificio. ¿Cómo puedo salir de aquí? Jálalo o empújalo. Si hubiera puesto eso aquí, o sea, ahí y me hubiera salido y no me hubiera metido en la casa ni de chiste, pero bueno. No quiero quedar atrapada aquí. Si quieres. Ah, mira. Encontré para hacerme otro botequín. Porque lo voy a ocupar, ya me di cuenta. Aquí no hay nada, ¿verdad? No, no es ni un cajón. Vámonos. ¿Dónde está la salida? Yo voy despacito. Tranquilito. Sí, por aquí. Está de este lado de la posada. Qué mamadas, no me apareció. ¿Y por dónde van a entrar? ¿Ya les dirás el pipí? Tuqui, 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 tu. ¿Qué? ¿Encontremos ese el techo de una vez? Ay, niña. Descente de una maldita vez y baja tus armas. Te superamos en número y armas. Tienes una oportunidad. Bien, no digas que no tenemos otra oportunidad. Cuchillo, hijo He volvido, ya me distra... No, 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 no he muerto ni una Estoy muy bueno Yo se lo paso a la primera Allí está la salida Facilito, bien ¿Ves? Facilito A la primera, no me costó nada de nada Ah mira, podía hacer esto Fui monos ¡Wii! Tranquila, estarás a salvo aquí Tranquila, hijo de dios Eso es Eso es Sí, 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 sí Muy creíble Muy creíble ¿Ojita? Yo quería patas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sé que tienes hambre Estuviste afuera mucho tiempo ¿Qué es? Acaba de caer el control Venado ¿Con algo de carne humana también? No No, yo lo prometo Es solo venado Es un maldito animal Es un maldito animal Ah Me estás juzgando muy rápido ¿Y? Considerando que tú y tu amigo mataron ¿A cuántos hombres? A los que tenían que fueran necesarios No nos dieron elección ¿Y crees que nosotros tenemos elección? ¿Es eso? Exactamente, ahí está Nos hubieran matado Tú matas para sobrevivir Nosotros también Debemos protegernos Por cualquier medio ¿Entonces por qué estamos aquí? ¿Y ahora qué sigue? ¿Me vas a cortar en trozos pequeños? Prefiero no hacerlo Dime cómo te llamas ¡Maldito mentiroso! ¡Maldito! 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 He sido Bastante honesto contigo Ahora creo que es tu turno ¡Maldito! ¡Maldito! Es la única manera de convencer a los otros ¿Convencerlos de qué? Que puedes recapacitar ¡Uy sí! Que tienes corazón Que eres leal Y especial Maldito pederasta Hijo de tu puta madre Ahora El 1 Y beat 0 Haces que sea muy difícil Mantenerte con vida ¿Qué se supone que les diga a los demás? Ellie ¿Qué? Diles que Ellie es la niñita que Fracturó tu maldito dedo Épico ¿Cómo habías dicho? ¿Trozos pequeños? Te veré en la mañana Ellie Oh pues voy a ver En busca Ellie Ellie Oquito a Joey Oquito Y regresamos con Joey Papá Aquí estoy armadísimo Hasta los dientes Esta no la he cargado ¿Hay más cosas? De verdad Nomás me dieron dos balas Hijos de Dios Esta la puedo cargar también ¡Salió barriga señor chorizo! ¿Por qué señor? ¿No? Bueno Ellie Creo que no te lograste escapar del todo ¿Dónde demonios estás? Pues Aquí no está De una vez te lo digo ¿Aló policía? ¿Sí? Quiero reportar a una niña extraviada ¿Por qué? Porque no sé dónde está señor Voy a quitarme la ensayaba más ¿Me pongo el arco? Me pongo el arco Aquí soy Legolas Aquí en mi casa Soy Legolas ¿Por dónde salgo? ¿Por la puerta O por el garage? A ver ¿Y por el garage? ¿Hay alguna diferencia? Eh pues ¿Escuchó un caballo? ¿Lo atravesaron como puerco? Dios mío O sea Joel ¿Cómo puede seguir caminando En estas Condiciones De verdad Yo ya Yo hubiera quedado en cama La verga Dije ya Me llevó el chamuco Pero lo que hace un hombre De verdad Ir en busca De su hija adoptiva Que no es su hija Que la quiere utilizar Para la cura de la humanidad Pero La queremos como si fuera Nuestra hija Claro que sí No me gusta Como que ir ahí Tambaleándome Así que La adrenalina Lo puede todo Eso sí Que soy Legolas ¿Qué tal es? Que soy Legolas Bueno ¿Dónde está? ¿Ojito? Ignora el dolor Mientras se activa Pero aún así No es este Hijos de Dios Son un chingo O sea ¿De verdad? ¿No me dan Nada para enfrentarme A ellos? Antes de la segunda Grada Mundial Se utilizaba Drenar Irán Cuando estaba herido Para ignorar el dolor Y seguir luchando Sí Eso sí lo sabía Nomás Únicamente Lo sabía Por la película De ¿Dónde está Esta basura? Bien Corran Bien Soy Otros dos Jotos Se me escaparon Los voy a dejar No me interesan Quiero venganza Quiero a mi niña Quiero saber ¿Dónde está mi niña? ¿Soy yo? O eso se buggeó ¿Dónde estás? ¡Sigue corriendo! ¡Van acá perro! ¿Dónde está Eli? Está bien Te dejaré ir por allá Pero me meteré a la casa Y me robaré Todo lo que es tu hijo ¿Se fue bien lejos? Vémonos ¿Dónde está Eli? ¿Dónde está Eli? Te tengo idiota ¡Acábalo! ¡Mátenlo quieto! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿Dónde está mi niña? Ven conmigo Dejamos ¡No! ¡No te haré pedazo! ¿Se fue muy lejos O tú te alejas Ya nos encontré ¡Veo qué mierda! Tú espera aquí ¡Oh mierda! Hola La niña ¿Está viva? ¿Qué niña? ¡No conozco a ninguna niña! ¡Mierda! Concéntrate aquí Justo aquí Voy a arrancarte la maldita rodilla La niña Está viva Es la nueva mascota de David ¿Cómo que mascota? ¿Dónde? ¡En la ciudad! ¡En la ciudad! ¡Au! Ahora vas a marcarlo en el mapa Mejor que sea el mismo punto Que señaló tu amigo Estás haciendo la psicológica Está justo allí Puedes verificarlo Pregúntale Adelante Él te dirá No miento No miento Eso fue robar a mi niña Púdrete amigo Te dijo lo que querías No te diré un carajo Está bien Güey disculpa ¿Por qué güey? Me creo No, no, no ¡Ay! Eso es por robarte a mi niña Hijo de tu puta madre Arriba, arriba ¡Vamos! Alguien se roba a mi niña Y se va a hacer Me quedé dormido No te han dicho nada No había nada que hacer ¡Te lo advertí! Te va a pasar más de lo que tienes planeado Te digo En lo que te acostumbras ¿Es de serio? Atrapada Y tú también Te mordí, carlo Justo allí Sube mi manga ¡Mira ahí! No me sé si se acuerda ¿Qué dices? Todo sucede por algo, ¿no? ¡Y de chingue! ¿Qué rayos es eso? Debió convertirse Ya no puede ser real A mí me parece bastante real ¡Uy, eso! Eso ¡No! Un pinche llego del sanguinario Me encanta A mí también Te juro que si lo tengo aquí al lado Lo lamo así Lo lamo ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡No nunca jamás, señor! Necesito un arma Este Sí ¡Inche Hugo! Ya juntó Ya Con esto no puede pasar Ya Listo Qué bueno soy Inche Hugo Ya juntó Para el chile Para el sábado Lo pagamos, hijo Con suerte Lo que él me pida No tengo tema Vamos a pecar La 13-14 Lo que hice Lo que hice La primera vez ¡Oh! ¡Qué lames! Fue Venir para acá Esperar en el baño Porque la cinemática De cuando mata a alguien Es muy lenta Bueno Mañana serán dos ¡Ah chinga! ¿Por qué? Eso fue sin querer Ojito Y los demás Me voy en silencio Me voy en silencio ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! Uff Bien Primera zona pasada Te quiero mucho, amiguito Ay, mis huevos Te quieren mucho, cabrón A ver si quiere bajar Ojalá no se Y cuando ande por aquí Le voy a ser Trash, tras, tras, tras ¡Oh miérdida! Dó, mierda ¡Hijo de... ¡Ah! 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 ¿De dónde salió el otro pendejo? Ah, ya lo vi ¡Me lleva la verga, por favor! Estoy en un arbusto Leoncito me enseñó que si estoy en un arbusto, no me pasa nada Eso me enseñó Leoncito Están en todas partes Y el vato de arriba desapareció, ¿no? ¿Dónde está? Y el de arriba desapareció Digas lo que digas, Dani, pero ese está desapareciendo Me choca que luego el juego se bugue, desaparezcan los enemigos Y en el peor momento, ¡zas! No es verdad que subiera este pendejo ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Vamos a la marga! ¡Vamos a la marga! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! A ver, ojito Ojito Creo que puedo Usarle la botella ¿Y las balas? ¿Ojito? Vamos bien, vamos bien, me puedo curar No quiero volver a hacer todo eso Nada más tengo una bala No digan mamadas Necesito ayuda No digas que los dos vienen para acá No me digas que los dos vienen para acá No me digas que los dos vienen para acá Cabrón Subete hija, subete Bájame la va recogiendo Hija mía, eres tonta o te haces de verdad Ah miren ¿Vieron? Regresé en donde comencé Me lleva a la verma ¿Son tres o son dos? Ya tenemos una situación Y nos encargaremos de ella Atento Encontrémosla Tengo la ganz boa No me digan mamada No me digan mamada Y nos encargaremos de ella No me digan mamada ¿Qué es? No me digan mamada No me digan mamada No me digan mamada No me digan mamada ¿Qué tienen? Nada. ¿Ven algo? Lo mismo. Sigamos buscando. Bien, vamos bien. Vamos por el siguiente. ¿Este güey de dónde salió? ¿De dónde salió? No vas a parar por eso. No vas a parar por eso. ¿Dónde estás? Reviten por aquí. ¿Dónde de diablo si estáis aquí? Ya, nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos a la verga. ¿Por acá? ¿Hace mucho frío? ¿Sí? Aquí nos calentamos, hija mía. No, ¿cuál? ¿Me voy a mover por frío? ¿Me voy a mover por frío? Aquí. ¿Ahora qué subo? 20 minutos. Aquí no hay nadie, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, hay vidrios en el piso. Debo de tener cuidado con lo que piso. Un botequín. No sé si hay enemigos aquí. Ya vieron que el juego se buguea y escucho lo que no debo de escuchar y cosas así. Entonces ya es. Confiar en lo que veo ya no es tanto. ¿Cómo lo hiciste? Magia, Pokémon. ¡Está bien! No tienes dónde ir. ¿Quieres salir? Tendrás que venir a buscar estas llaves. ¡Claro que sí, perro! ¡Aquí está mi cuchillo para infectarte, perro! ¡Eso fue bueno, niña! Imagínate las que te faltan, perro. Ok, ya sacó el machete. ¡Ah, se puso mi tío! ¡Nos vamos a poner a pelear los terrenos! ¡Nos vamos a poner a pelear los terrenos! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corazón! ¡Nada es más rápido que yo! Cierto. Ven aquí, pinche putito. Y te rindes ahora. Prometo que rápido. Te chingué. Te chingué. Facilito. Corre, conejito, corre. ¡Adivina! ¿Dónde voy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde desapareció? ¿Lo bugeó? ¡Uy! ¿Dónde está? ¿Hm? ¿Está allá? What the fuck? What the fuck? Ah, they are also looking in silence. Come here, son. But he disappears for a moment. If he stays there, I'm going to go for it. The jugular, Ellie, the jugular, the jugular. Eso mamana. Yo, tenemos que ir a buscar a nuestra niña, a nuestra princesa. Estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esto es inútil, no puedo ver nada. Sigan buscando, y viene por aquí. Aquí tenemos que atraparla. Deberíamos ir al refugio. Wow, wow, wow. ¿Ojito? Ah. ¿Qué onda, hermano? Jajaja. ¿Cómo andas? Ahí cinta, ahí cinta, ahí cinta y... Hay que hacernos uno de estos. Yo creo que sí voy a utilizar estas bombas de humo. Ya vi, son muy útiles, eh. Las había... Quería que eran una basura de armas, pero la verdad es que no. A ver, sigue subiendo, sigue subiendo. Ya no veo la flecha, no veo la indicación del cuerpo. Joder, no veo nada. Leí, no, no, no alcanzo a leer. No alcanzo a ver. Voy a intentar acercar más. Tenemos, son dos que están arriba, ¿vale? Entonces, dos flechas es más que suficiente. Aquí a la izquierda hay munición y hay otra cosa. ¡Aú! 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 Gracias, me faltaba uno de estos. Vamos. Listo, ya. Está libre Johnny. Cabrón, había un chingo de munición aquí. Uy, no lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Ah, ya lo vi. No se vale campear, eh, cabrón. Ojito, que nos acercamos. Ojito, que nos acercamos a este wey. Es que trae escopeta y ese wey me puede guanchotear. Igual que con él y no tenemos nada de munición. Estoy libre de Timothy y le proceden a disparar. Güey, mi poder arácnido está fallando a ratos. No sé. Caraca. Dormir, a dormir. Respira. Cielito. ¿Dónde estás, maldito? Híjole. Atrápenlo. ¿Me permitas terminar de estrangular a tu amigo, por favor? ¡Maldito! Esquivo, 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 esquivo. A tu casa, hijo. No tenía la necesidad de hacer eso, pero quería hacer eso. Ah, por aquí, por aquí estaba Eli, por aquí. Y a la izquierda. ¿Cómo prende la linterna el sonidito de aquí? Está cagado. Mochila de Eli para ver. ¿Qué es esto? ¿Por qué están aquí las cosas de Eli? No querrás saber, amigo mío. ¿Puede estar por aquí? Ay, cabrón. Oh, Dios. Me dieron ganas de ir al baño viendo esto. Debo encontrarla. Debo encontrarla. ¡No hay vida por aquí! ¿Ni un corazón? ¿No hay nada? ¡Qué basura de carnicería! O sea, ni un botiquín. ¿Qué tal si alguien se cortaba? No. Va que, ¿verdad? Vamos, vamos, corre. ¡Corre! 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 ¡Correle! ¡Correle! A por él! ¡Correle! ¡Me leña a nadie las hojas! ¡Me leña a nadie las hojas! ¡Me leña a nadie las hojas! ojito no vete por el machete hija corre por el machete eso llego diciendo que buenos pantalones de todos se arrastran, se tiran y no se les destruye cuando quieras ir por el machete tranquila hijo de mi ya sabía que tenías corazón sabes, está bien si te rindes no hay de qué avergonzarse uy, sí, corazón, eh mira, te voy a enseñar mi corazón como que no no es tu estilo, ¿no? puedes intentar rezar púdrete acuérdate ¿crees que me conoces? ¿eh? bueno, déjame decirte algo no tienes idea de lo que soy capaz no, 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 no es que me gusta ¡Belly! detente, detente ¡No me toques! está bien, soy yo soy yo soy yo mírame, mírame soy yo me intentó oh, pequeña está bien está bien tú, está bien está bien pobrecita pobrecita alma de Dios alma de Dios spring es verano no primavera ¡Eli! ¡Eli! ¿Me escuchas? no ¿qué? mira el hospital aquí es donde bajamos vamos niña ay, ay, ay uff facilito tu teoría, ¿no crees? sabes, en un día como este me sentaría en mi porch y agarraría mi guitarra ¿sabes tocar la guitarra? sí, cuando terminemos con esto te enseñaré a tocar la guitarra sí, creo que realmente te va a gustar ¿qué dices? no tiene mucho ánimo, Selly tutorial de unas 500 horas oye yo nunca dije que de cuánto Dios ¿ya es todo, güey? sí, ya es todo velocidad de fabricación no puedo hacer nada no, 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 tía, no pude leer no te pude contestar no, 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 tía, no pude leer dime tus secretos, Timmy Turner no hay nada, ¿verdad? no ni por aquí ni por allá no, no me van a dar a brillar mira eso otra ciudad otra zona de cuarentena abandonada ya se volvió algo común, hijo mío ahí está el hospital que la luciérnaga mencionó vamos, niña ya me dolió la mandíbula de hablar, ¿eh? ajá pero yo creo que fueron 40 minutos tal vez pasemos por aquí, ¿no? ah, mira tenemos, este chochos así como que digas que encontré más cosas es debatible, ¿eh? ajá muy debatible bueno, fuémonos, Bartolo súbete ¿por qué no puedes subir por aquí, hijo? ay lucha corto mira, mira, mira como llego ok, tal vez no llegué ¿Dónde hay una escalera aquí? ¿Dónde hay una escalera? ¿Todo está bien? Sí, estoy bien Da la impresión de que estás muy callada hoy Oh, lo siento ¿Es hija mía? No, no es ¿Qué tienes? Cuéntame Está bien Como te figura paterna me tienes que contar Bueno Podríamos usar esa escalera Podríamos Significa acércate, Jaime Aquí vamos Acércate ¿Eli? ¿Eli? ¡Eli! Cabrón ¿Qué? La escalera Vamos Bien Pobrecita Adeli Me siento mal por tus hijos Cuando le digas Que como figura paterna Te tienen que contar Un güey vivo Aquí no como de Como tu figura paterna Le tienes que contar A tu tío Dani Porque yo Al chile estoy bien pendejo Hasta la próxima Al chile Oh, Dios mío ¿Qué pasa? Niña, niña ¡Eli! 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 ¡Sama Ripa! Tienes que ver esto ¿Qué pasa? Oye, hija mía Aguántame 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 ¡Qué mierda! No veo nada, hija No veo nada Ah Mira, ahí se vio la figura De algo No puedo correr ¿Estás bromeando? ¿Qué? ¿Qué? No veo nada, hija mía ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo, hija? Perdón, ¿eh? Vamos, apúrate Perdón, Eli Uy Ahí voy Eli Te quito el VIP, ¿eh? Te quito el VIP del canal Si me sigues gritando, ¿eh? Yo nada más digo, ¿eh? Ah, que te lo que es tu hija ¿Qué es eso? ¡Qué bonito! No le asustes No, no lo haré ¿Qué haces? ¡Qué bonita gelapa! Sus ojos siempre me han dado miedo Se me hacen unos ojos muy grandes Vamos Es muy genial Creo que no logro dimensionar el tamaño de una jirafa Es enorme, güey, o sea Están gigantes Sí, hija Ahí voy Tranquila Ay, qué bonito Pinche, Dani Eso me dijiste anoche Que está Está enorme Está gigante Qué bonito ¿Esto es todo lo que esperabas? Tiene sus cosas buenas y malas Pero No puedes negar la vista No, es hermosa Es hermosa la vista Este Pues hasta aquí le dejamos este capítulo En YouTube Nos vemos, gente Nos vemos En el siguiente capítulo Que es la parte número 15 Mis redes sociales están aquí en la parte de abajo Me encuentras como Pingüinos Rey En casi todas Y en Instagram Me encuentras como ManeAle-Garcia Nos vemos Hasta la próxima ¡Puuy! Qué bonita escena Chau